mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una recetita cubana y a mi forma como siempre digo voy a hacer mollejas en salsa con papas o estofaditas ya yo las ablandé para no perder tanto tiempo adelante este paso que le puse las limpie bien le puse una cebolleta que es esta que tengo acá que bueno a veces no siempre de estas así gordonas una cebolleta pero si no tienen pueden coger el cebollino ok que no pasa nada y la raíz de la raíz de una y como es y le di veinticinco minutos una cebolleta un diente de ajo es lo único que tiene y ya lo que vamos a hacer es poner un poco de aceite para pochar ya nuestro condimento vamos a poner vamos a poner lo que es la hojita de laurel nuestro ajo y nuestra cebolla seguidamente vamos a ponerle un poquito de salsa para que sude como digo yo y vamos a esperar a que se coche un poquito para agregarle los otros bueno vamos a coger vamos a poner nuestro perejil y cilantro con el orégano voy a dejar todavía el pimentón para después vamos a ponerle un poquito de pimienta vamos a ponerle el ají cachucha y el pimiento el pimiento yo siempre lo rayo o casi siempre no siempre no siempre casi siempre pero queda riquísimo creanme es el comino con el pimiento dulce y el pimentón un poquito picantico si desean si no, no pasa nada esto es opcional vamos a poner un poco de pasta de puré o puré en pasta más o menos así una cantidad a gusto del consumidor como digo yo esto tiene un olorcito vamos a poner nuestras papas y vamos a poner un poco de vino seco más o menos casi media taza vamos a esperar a que se evapore un poco el alcohol unos 3 minutos aproximadamente y ya regresamos para echar nuestras mollejas con nuestro líquido con el mismo caldo que ya soltaron donde se hizo también yo le puse porque me gusta decir siempre lo que hago yo le puse un poco una tenillita de re que tenía para luna aproveché y la puse ahí y le da un gusto fenomenal si tienen carapachito de pollo le va a venir de lo mejor ok es para que lo sepan así que ya regresamos ya a la vez que haya pasado los 3 minutos vamos a poner nuestras mollejas de pollo y ustedes van a ver que cosa más rica y lo que vamos a hacer una vez que la vamos a tapar y regresamos en unos 18 minutos a mi gente hasta aquí miren como está quedando eso o como quedó porque ya lo voy a ya eso está ya entero ahí se puede ver bien va a que enciende la luz ahí esto está que miren esa salsita no sé si ahí lo pueden apreciar bien así que voy a ponerlo ya en su presentación para que lo vean y